Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bendiciones para todos, sean todos y todas bienvenidas a este su canal DIY con Yari. Bueno mis amores, como pudieron ver en el título del videito del día de hoy, es un videito diferente, ya tenía mucho que no les mostraba videito de compra de ropas, y en esta ocasión quiero compartirles unas piezas que estuve recibiendo de la compañía Dressy, de esta compañía Dressy, ellos me estuvieron enviando algunas piezas de sus prendas, son unas prendas preciosas, en la página de ellos ustedes pueden encontrar de todo tipo de ropa, casual, elegante, sport, yo estuve cogiendo una cuanta casual y como dos piezas elegantes, pero me encantaron mucho, y la primera que les voy a mostrar es este cardigan, miren tiene sus botones, yo me lo estuve poniendo con esta blusita abajo, para que ustedes vean que uno se lo puede poner suelto, pero miren, es un abriguito bien chulo, bien, la tela me gusta mucho porque es una tela como tejida, miren que bello, pero me gusta más suelto, a mi me gusta este tipo de cardigan para ponérmelo por encima de mis lusitas desmangadas, miren, sí, es muy chulo, me gustó mucho, la segunda pieza es este otro cardigan, que es idéntico al otro, pero el color es diferente, ese es un beige, miren que bonito está, me encantó, este color se ve bastante delicado, me gustó mucho, me gustan mucho los detalles, su botoncito, así, la tela es, es un poliéster, pero con un tejido bien bello, el próximo es este otro, que es diferente, este no es de botones, este va abiertito, así, así en color navy blue, azul oscuro, muy bonito, me encantan mucho estos cardigan, la tela es de muy buena calidad, este extiende, este como de licra, pero poliéster, pero que extiende con expande, miren, me lo puse con esta blusita, así, se ve coquetico, así, bien bonito, muy lindo, la próxima es esta blusa, miren, que me encantó, me gustó mucho, ese color así, navy blue, con esos lunarcitos blancos, está bella, es larguita, de atrás y de adelante, larga, y me gusta porque trae su, su botoncito, así, para uno envolvérsela, si la quieren envuelta, aunque me gustó más, así, con las mangas sueltas, pero, miren, se ve bonita, pero me gusta más así, con las mangas sueltas, sí, esta te la expande un poquito, es poliéster, pero está muy bonita, esta blusa está elegante y bien bonita, la próxima es esta blusita así, negra, es de la expande, es de licra, me gustaron mucho las mangas así, ruchaditas, que son unas mangas muy bonitas, que se ve muy elegante, está bien linda esa blusita, me encantó, me encantó, y así el cuello tipo redondo, o no tipo redondo, cuello redondo, pero se ve hermosa, son una blusita bien casual, pero se ve muy bonita, me gustó mucho esos detalles de las mangas, me encantan esas mangas. La próxima es esta chulada de blusa, miren cuánta elegancia, mis amores, esta es en seda, me gustó mucho así, ese amarillo mostaza, con estos botones aquí, miren qué bella está, y las mangas que tienen como ese poquito de lástigo aquí, me gusta mucho, es una blusa muy elegante, con esta que pueden ir a donde quieran, mis amores, está bella, bella, una seda bien suave, me encanta, y el color está perfecto para esta temporada, porque es un amarillo mostazo, pero tirando dorado, es bella, bella, y con negro se ve perfecta, muy bella. El próximo es este vestido, miren qué belleza, no viene con la correita, yo le estuve colocando esta correita, pero es un color verde, no es verde, es un verde guardia, verde guardia, las mangas son anchas así, con elástico en la punta, es ancho, de tres vuelitos, muy chulo, me gustan mucho los detalles de estos botones, que son, no se desabotonan, son de lujo nada más, pero está bello, miren, la parte de atrás es cerrado, pero es un vestido precioso, me encantó, este vestido me encantó, me enamoró, y se ve muy bonito así con estas botitas, sea muy lindo. El próximo es esta chulada, miren qué belleza así de leopardo, el leopardo, un diseño animal print, me encantan mucho las mangas así, con este diseño así, como arruchadita, miren, se ven preciosas. Este vestido a mí me enamoró, con un corte B, tiene un corte B, es ancho, a diferencia del otro, este era así en un solo volante, abajo un vuelo, pero está bello, ese vestido me encantó, me enamoró este, la tela es poliete, y esta dama va a decirme que, todos los size que yo estuve cogiendo son L, ustedes saben que yo soy size large, y si corren grande lo cojo medium, pero todo lo que les he mostrado es size L, porque corren normal, pero miren, la próxima es esta falda, miren, es una falda muy bella, me gustaron mucho ese estampado así, azul royal blue, con el fondo blanco así, es de elástico, la tela es poliéter, yo me la estuve colocando, midiendo con esta blusita así en azul, pero ustedes la pueden poner con una blusita blanca, se vería muy bonita también, está bien linda, me encantó, y por último mis amores, aquí les muestro este betidito, miren que bello está, con un cortecito como cuadrado acá, es de elástico, aquí arriba, las mangas tienen el plástico aquí en el medio, y en la puntita, y aquí también tiene elástico, atrás, miren como es, tiene zíper y tiene una parte que como, que estiende, pero me encantó este, me encantó ese color verde esmeralda, así, miren que linda, yo me la estuve poniendo con estas medias, mi botita, pero se ve bello, parezca una niña con este vestidito, miren, de verdad mis amores, me encantó este, y cómodo que es, bastante cómodo, se ve muy lindo, bello, bello, y nada mis chicas, bello, yo espero que este videito les haya gustado, aquí debajo del video les estaré dejando el link de cada pieza que les mostré, el link directo de dressing, o dressing, aquí en la pantalla les dejo el nombre exacto como es, porque a veces ustedes saben como mi pronunciación, pero nada mis amores, ahí pueden encontrar belleza, de verdad que sí, bueno, ahí les mostré una muestra, una contramuestra de todo lo bello que pueden encontrar ahí, y los materiales de las ropas son de muy buena calidad, muy excelente calidad, no es porque lo estoy promocionando, si no, ustedes saben que yo les digo la verdad mis amores, me salieron de buena calidad, corren normal los size, así que nada mis chicas, ustedes me seguirán viendo próximamente con otro videito, las quiero muchísimo, un beso, un abrazo grandote para todas, bye!